En este video les voy a dar tips acerca de cómo se pueden proteger o darse cuenta cuando alguien es un charlatán o los está engañando o les está mintiendo o nada más está ocupando ahora sí que su desesperación para poder obtener él o ella un beneficio económico. Siempre lo que les digo es muy importante tener esa conexión con esa persona que a ustedes les lata esa persona que les va a ayudar ya sea en una lectura de algún oráculo como las cartas, las runas, que les haga una carta astral, que les haga una limpia, una sesión de reiki, lo que ustedes necesiten pero sí es muy importante que ustedes sientan esa empatía con esa persona y que sientan que esa persona los puede ayudar. Otra cosa también muy importante es si alguien les pide dinero como constantemente también no es alguien de fiar. Todos cobramos, ¿por qué? Porque es una forma de vivir también y es un trabajo tan respetable el ser una bruja, un mago, un chamán, como ser a lo mejor un arquitecto, alguien que se dedique a las ventas, un maestro, cualquier actividad de la que uno viva pues también es muy importante. Pero si alguien por ejemplo les dice ahorita te voy a cobrar tanto y después me tienes que traer unas velas y luego yo esas te las voy a cobrar en tanto y siempre están como queriendo cobrar y cobrar y cobrar porque les piden una y otra y otra cosa, ese es alguien que nada más está abusando de ustedes. También hay personas por ejemplo que a lo mejor ustedes van a hacerse una limpia con alguien y a lo mejor esa persona les está marcando y les está mandando mensaje y decirle oye fíjate que vi que vas a tener un accidente, entonces para que no tengas un accidente tienes que traerme cinco mil, diez mil, veinte mil pesos para evitarlo. Entonces quiere decir que hay alguien que nada más está abusando porque nosotros no podemos estar viendo qué le va a pasar a todas las personas porque aparte que ni tenemos el tiempo, bueno en mi caso no hay el tiempo, pues sería como estar enfocado con la energía de cada persona. En mi caso cuando me vienen a preguntar por una lectura o hacemos una lectura de tarot, cuando terminamos a mí la verdad se me olvida todo lo que les dije porque aparte que tengo varias lecturas, no estoy como al pendiente de lo que le pasa a cada uno, entonces sería como imposible hablarles en una semana para decirles que vi algo y que tienen que darme determinado dinero, entonces tengan también mucho cuidado con eso. También que otra cosa, todas las lecturas que son por internet, que de repente mandan ustedes ahí el pago y les mandan como un machote, por así decirlo, una hoja con todas las respuestas de los que les va a pasar, también no sería confiable porque puede ser que esa misma hojita le manden a todas las personas que han depositado. Si ustedes van a hacerse una lectura de tarot, sí es bueno que ustedes contacten a la persona, la puedan ver aunque sea en un video, que la conozcan y que puedan hacerlo aunque lo hagan por teléfono, pero ustedes puedan preguntar lo que necesiten, porque para eso es una lectura de tarot para que ustedes puedan saber qué necesitan hacer en este momento, qué necesitan trabajar, qué necesitan mover para que esa energía pueda estar bien. También otra cosa, quien les prometa como que les va a regresar a alguien, que van a recuperar el trabajo perdido, que van a hacer que su marido se enamore más de ustedes, que alguien más los quiera, todo eso también es mentira. ¿Por qué? Porque esa energía al hacer una limpia y una sanación se mueven muchas cosas, pero no podemos prometer algo que no es y que tampoco sabemos que pudiera ser, porque tampoco es que seamos como tan poderosos para poder atraer cosas que no van en la vida de las personas. Si una persona ya terminó una relación, ¿qué puede ayudarte? Una limpia y una sanación o hormonización o un despojo, a que tú puedas soltar a esa persona, dejarla ir y a que tú puedas mover esa energía para que pueda llegar alguien mejor para ti. O si está en tu destino de vida, que esa persona regrese contigo, se puede dar también. Pero quien te prometa cosas es que no vale la pena, solamente quiere sacarte dinero y está abusando a lo mejor de que tú creas que eso te lo van a devolver. Y otra cosa también muy importante que les he dicho, no necesitan dar muchos datos. Si van a hacer una limpia y una sanación, sí, con el nombre completo, pueden mandar una foto, para una lectura no se necesita nada, si van a hacerse una carta astral también se necesitan los datos, algo de numerología, ahí sí se ocupa la fecha de nacimiento, ¿por qué? Porque se trabaja también con esos números. Entonces también tengan mucho cuidado, no hablen de más, no digan de más, porque a lo mejor esa persona puede estar ocupando su energía para algo negativo. Y algo muy, muy importante, cuando vayan a hacerse algo, lo que sea, limpia, sanación, reiki, lo que sea, siempre antes de que inicien, cancelen el poder que le hayan dado a cualquier persona, consciente o inconscientemente, para hacerles daño. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes van con toda la intención de llegar con alguien que les ayude a arreglar su vida. Y a lo mejor dicen, ok, yo me pongo en tus manos, ayúdame. Pero qué tal si esa persona puede ocupar esa energía para algo negativo. Entonces mejor para que esa energía que vayan a ocupar o vayan a ayudarlos en algo, sea solamente para lo que ustedes piden. Que sea para abrir caminos, eliminar cosas negativas, porque eso sí es muy importante. Y algo también que siempre les recuerdo, no es necesario matar animales. ¿Por qué? Porque no necesita nadie morir para que nosotros podamos estar bien. Cuando una persona mata a algún animal, y no estoy hablando mal de las personas que lo hacen porque respeto todas las creencias y las formas de actuar y de vivir de los demás, y cada uno tiene su aprendizaje. Pero, ¿qué va a pasar? Cuando tú matas a un animal, tiene un karma. Recuerden que cada acción tiene una reacción. Entonces, si ustedes matan a ese animal, al final, ¿en qué les va a repercutir? Que les va a ir mal en el amor, el amor en todos los sentidos. El amor de ustedes, como amor propio, autoestima, amor de familia, amor de amigos. Y luego les va a repercutir en la salud, en problemas de ustedes de salud, como en personas cercanas, y después van a perder ese dinero por lo que llegaron para hacer ese ritual. Y también, si ustedes están en una vibración baja, y trabajan con muertos, o trabajan con animales muertos y con sangre, lo que van a hacer es que su vibración va a bajar. Y en lugar de que les vaya bien y tengan luz, puede ser algo momentáneo, nada más como esa chispa, y después todo se va a ir hacia abajo. Entonces, trabajen con seres de luz, trabajen con cosas positivas, y lo más importante, crean en ustedes mismos. Así como pueden llegar con alguien para que les ayude, también es importante trabajar en ustedes. Mi trabajo como sanadora y como bruja es enseñarles cómo lo pueden hacer ustedes, y que empiecen a ver qué es lo que traen allá atorado, desde cuándo lo traen, qué necesitan mover para que las cosas empiecen a mover, pero también algo muy importante, que ustedes tienen que hacer también gran parte de ese trabajo. Porque no es solo magia de que conmigo ya se componga todo. Ustedes también tienen que hacer cosas de su parte, tienen que cambiar su forma de vida, tienen que cambiar creencias, tienen que cambiar limitaciones, tienen que cambiar todas esas cosas que de repente los estancan y les impiden avanzar. Bueno, pues ya saben, denle clic aquí a la campanita, suscríbanse a mi canal, para que cada vez que subo un video les llegue la notificación. Y no olviden mandarme todos los mensajes. Ahí me pueden dejar comentarios, pero si quieren alguna cita o algo, escríbanme mejor a mi página de Facebook, El Rincón de la Hechicera, ahí les van a aparecer también todas mis redes. Y recuerden todas las cosas que hago, que también ahí les van a aparecer, que también hago cosas a distancia, para todos los que viven lejos. Entonces, bueno, espero estén teniendo un gran, gran día. Les mando un beso muy, muy grande. Mil gracias a cada uno de ustedes por su confianza, recomendaciones, por su cariño, por las cosas tan lindas que me escriben. De verdad, de verdad que los quiero. Gracias. Gracias. Gracias.